Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos sean todos y todas a País al Día. El único programa de la televisión de toda la República Dominicana que tiene un objetivo principal, que usted llegue a tener su casa, su techo propio. Por eso nuestro eslogan, con cualquier cosa se viste y todo en la vida pasa. Pero la cosa más triste es llegar a viejo y sin casa. Gracias de corazón a los amigos que nos siguen de todas partes del mundo. Ustedes son la razón de este programa. Cuando nos dicen que nos ven en Alaska, en Las Vegas, en los Estados Unidos, en Argentina, los de Panamá, los de las Islas del Caribe, los de aquí, de la tierra del merengue. Gracias de corazón. Sus orientaciones en cuanto a lo que tenemos que tratar en el programa siempre son bienvenidas. Así que cualquier tema que ustedes consideren que nosotros debemos tratar aquí en País al Día, pues nos lo dicen y con muchísimo gusto lo trataremos. Trataremos. Recuerden que este programa sale todos los domingos por este su canal del sol, el canal 6, que también estamos en YouTube. Busquen César Fragoso. Ahora usted escribe en YouTube César Fragoso. Ahí le va a salir mi canal de YouTube. Usted se suscribe y va a poder ver este programa, todos los programas que hemos hecho, las orientaciones que siempre les damos en cuanto a todo lo que tiene que ver con la asesoría inmobiliaria y así estar al tanto de las propiedades que yo tengo en venta. Y a propósito de las propiedades que tengo en venta, les recuerdo también que si usted quiere vender una propiedad, usted me llama al 809-974-2565 y para mí será un placer subir su propiedad a mi canal de YouTube, anunciarla aquí en el programa de televisión y presentársela a todos los clientes que ya tenemos. Yo quiero aprovechar los primeros minutos del programa de hoy para hablar de manera especial contigo, dominicano que resides en los Estados Unidos. Préstame mucha atención. Si tú eres un dominicano que vives en los Estados Unidos o tienes familiares, tú vive aquí en República Dominicana, pero tienes familiares que viven en los Estados Unidos. Yo quiero que este mensaje que les voy a dar a continuación les llegue a lo más profundo de sus mentes y de sus corazones para que puedan llegar a tener su casa. Estamos en el proceso de que ustedes los que viven en los Estados Unidos están llenando el tema del IRS o del impuesto sobre la renta. Ese es un beneficio que tienen las personas que pagan impuestos en los Estados Unidos y es el beneficio de la devolución de parte del dinero que ustedes pagan de impuestos que les hace el gobierno de los Estados Unidos. Ese dinero que algunos para algunos es de mucho monto para otros es menor, va a ser directamente proporcionar a lo que usted paga de impuestos. Mientras más impuestos usted paga, más dinero le devuelve el gobierno de los Estados Unidos. Hay una serie de elementos que también tienen que ver con la devolución de ese impuesto, como la cantidad de gastos que usted tiene, la cantidad de hijos que usted tiene, la pareja. O sea, hay elementos específicos que son los que van a determinar la cantidad de dinero que el gobierno le va a devolver allá en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que yo quiero que se quede en sus cabezas? Hay algunos de ustedes que tienen toda una vida viviendo en los Estados Unidos, que saben que ese dinero les va a llegar como parte de la devolución de los impuestos que les hace el gobierno de los Estados Unidos. Y a pesar de eso, todavía no han dado el paso más importante de más importante de sus vidas, que es el de decidirse a comprar su casa, a comprar su apartamento, a invertir ese dinero que les da el impuesto sobre la renta para usted llegar a tener su vivienda. No se compre un caro del año. Si usted quiere comprar una vivienda en los Estados Unidos, ok, adelante, cómprela, porque usted su vida la tiene allá, ok, no hay ningún problema. Usted también se puede comprar una vivienda en los Estados Unidos y si es suficiente para comprarse un carro nuevo, pues también se lo compra. Pero lo que yo quiero que usted entienda es que lo más importante para usted como ser humano es llegar a tener su casa, su techo propio. Y esa es la razón por la cual yo en este momento quiero que en su cabeza quede esa idea de que a partir de este momento ese impuesto que le está devolviendo el gobierno, ese dinero de los impuestos que usted pagó, que le está devolviendo el gobierno de los Estados Unidos, a partir de este momento usted comience a planificarse para que compre su apartamento, para que compre su casa aquí en la República Dominicana. Y si la cantidad que le van a devolver es lo suficientemente grande como para que usted pague la totalidad del inicial de un apartamento que se va a construir ahora y que se lo van a entregar en 18, en 20 meses. Use ese dinero para separar ese apartamento para para págarlo de una vez todo y así se sale, se saca de la cabeza lo que tiene que pagar mensual del inicial y cuando le vuelvan a dar la devolución de los impuestos del próximo año. Usted usa esa cantidad de dinero y se lo abona también a ese apartamento que le van a entregar en 18, en 24 meses. Si usted hace eso, querido hermano o hermana dominicano o dominicana que viven en los Estados Unidos desde hace años, es posible que en los próximos dos o tres años ya usted tenga su apartamento aquí en la República Dominicana totalmente pagado. Pero eso es algo que tiene que decidirle usted. Eso es algo que tiene que tomar la decisión usted y a los dominicanos que viven aquí en esta tierra del merengue, que tienen a sus familiares allá en Estados Unidos, que tienen toda una vida viviendo allá y que todavía no tienen una casa, un apartamento aquí en la República Dominicana. Yo quiero solicitarles que les digan que con el dinero que les devuelven impuestos se compren su apartamento, se compren su casa aquí en la República Dominicana. Esa es la parte más importante de este primer segmento del programa de hoy de País al Día. Ahora yo quiero presentarles una vivienda que estoy vendiendo para los que quieran tener patio, una casa con patio en la capital, en el Gran Santo Domingo. Esta vivienda que les voy a presentar es la oportunidad que usted anda buscando. Después de que veamos el video de la casa, hacemos una breve pausa y volvemos con más en País al Día. Estoy en un lugar estratégico ubicado entre las avenidas Cayetano Germosén y la Independencia. Esa torre que ustedes ven ahí está en la avenida Anacaona. Esto es excelente. Miren la tranquilidad del sector. Y esa casa que ustedes están viendo ahí con 392 metros de solar para que usted la remodele a su gusto. En esta zona privilegiada del Distrito Nacional yo la tengo en venta. Miren esta oportunidad, mi gente. Usted va a entrar por aquí, si quiere dejarla así, ¿verdad? Y convertirla en su casa, su marquesina. Tiene todo este espacio de frente. Por aquí no hay problemas con el agua. Aquí hay mucha agua. A pesar de que hay una cisterna, prácticamente no se necesita. Porque siempre hay mucha agua. Entonces, este lugar paradisíaco del Distrito Nacional, rodeado de buenas residencias, edificios, etc. Entonces yo tengo en venta esta casa. Esta oportunidad para que usted la convierta en esa residencia que quiere. O si las características del lugar se lo permiten, usted construya un edificio, ¿verdad? Porque son 392 metros de solar. Voy a comenzar por el patio. Miren esto. Todo ese terreno. Todo esto que ustedes están viendo aquí. Eso ya no se ve en el Gran Santo Domingo. Un patio con estas características. O un solar excelente como este de 392 metros. En el Distrito Nacional, al ladito de la Cayetano Germosén. Por el kilómetro 9 de la Avenida Independencia. Esta es una oportunidad para que si usted quiere convertir esta casa en esa residencia de sus sueños, pues usted aproveche este lugar, este terreno, la remodele, la ponga a su gusto y la convierta en esa casa de sus sueños. Y si el ayuntamiento lo permite y usted puede destrumbar la casa y construir aquí un edificio, pues también lo puede hacer. Vamos a ver por dentro la casa, ¿ok? Estamos entrando desde el patio. Aquí tenemos el cuarto de servicio. Este es el cuarto de servicio. Aquí está el área de lavado. Esta es la cocina. Por aquí tenemos sala comedor. Ahí está sala comedor. Y por aquí vienen las tres habitaciones. Son tres habitaciones con un baño. Aquí esta es una de las habitaciones. Esta es otra de las habitaciones. Esta es la tercera habitación. Este es el closet de la ropa blanca. Y este es el baño. ¿Qué ventajas tiene esta propiedad? Que son 392 metros de terreno. Que aquí usted puede remodelar, construir, ponerla a su gusto. Lo importante que usted entienda, que esta casa, que este solar, de 392 metros, aquí, en este remanso de paz del Distrito Nacional, yo lo tengo en venta. Ok, si a usted le interesa tener más información, me llama ahora al 809-974-2565 para que hablemos del precio y que usted se imagine ya siendo el propietario de este lugar espectacular aquí en el Distrito Nacional, al ladito de la Anacaona, de la Avenida de la Salud, de la Cayetano Hermosén, por el kilómetro 9 de la Avenida Independencia. 809-974-2565, llámeme ahora. Atención, noticia de último minuto. Tenemos apartamentos de una, dos y tres habitaciones disponibles en Cruzo Lampuntacana, el más completo proyecto turístico del Caribe y único de Latinoamérica que cuenta con más de 100 amenidades. Todos los apartamentos de primer piso tienen patio, jacuzzi o piscina privada. Los de cuarto piso son tipo penthouse con terraza privada y jacuzzi. Los de tres habitaciones de cuarto piso tienen una habitación adicional en la terraza con su baño privado. Cruzo Lampuntacana se encuentra en el corazón de Punta Cana, a solo minutos de las playas, del aeropuerto y de downtown. Cuenta con un complejo acuático de más de 10.000 metros, 24 majestuosas piscinas repartidas entre los 12 grupos de edificios del complejo. Un enorme coparque interactivo lleno de áreas verdes, abundante vegetación, jardines de flores, diferentes canchas deportivas, múltiples juegos infantiles, pista de patinaje, campo de tiro de golf, restaurantes, minimarket, estación de transporte, anfiteatro, capilla, lavandería, gazebos, salones y un largo etcétera de amenidades que siempre tendrás a tu disposición. Está favorecido con la ley de Confotur y sus 15 años sin el pago de impuestos, con tasas de interés preferenciales. La misma compañía se encargará de manejar tu inversión para que se convierta en una fuente inagotable de ingresos de alta rentabilidad. Son cinco tipos de apartamentos diferentes, separación 2.000 dólares. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos de primer piso por la autopista San Isidro en Santo Domingo Este, cerca de centros comerciales, clínicas, colegios, escuelas, con facilidades de transporte. Tiene 120 metros de construcción, 3 habitaciones, 2 baños, sala, comedor, cocina, área de lavado, 38 metros de patio, un parqueo. Precio especial. Llama ahora al 809-974-2565. Atención New York, todas las noches de 8 a 10 pm en el 107.9 FM del dial, vean y escuchen el programa Entre Bachata y Merengue, en la emisora Cane Digital, La Contagiosa de Nueva York. Pueden escucharlo también a través de Livio.com, emisoras cibernéticas, My Tuner Radio, la página oficial Cane Digital 107.9 FM. Suscríbanse al canal de YouTube Cane Digital RPV, el romperrutina, Frank Cane y del Pino. Pidan su música favorita al 347-597-8064. Vendo apartamentos de 2 y 3 habitaciones en el residencial Terrazas de Pantoja, un excelente proyecto de bajo costo con el bono del gobierno, ubicado en Pantoja de Santo Domingo Oeste, a solo minutos de la autopista Duarte y de la carretera La Isabela, rodeado de grandes residenciales e importantes empresas, cerca de supermercados, escuelas, colegios, centros comerciales, con excelentes facilidades de transporte, seguridad 24-7, entrada controlada por garita de guardián, piscina, área de juego para niños. Son 3 tipos de apartamentos de 2 y 3 habitaciones, desde 47.36 hasta 68.49 m2 de construcción, con 1 y 2 baños, sala comedor, cocina, balcón, área de lavado, un parqueo, pisos en cerámica, ventanas con redizas, cocina con tope de granito, puertas en madera, precios desde 3.487.000 pesos, separación 25.000 pesos, entregas en diciembre 2023 y 2024, llama ahora al 809-974-2565. Vendo Solar en Colinas de Minas, un proyecto ecoturístico ubicado a solo 20 minutos de la capital, con seguridad 24 horas, balnearios, casa club, piscina para niños y adultos, villas, finquitas y hermosas vistas panorámicas, para que construyas la casa de campo de tus sueños al lado de la ciudad, cerca de centros comerciales y con facilidades de transporte todo el tiempo. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamento de 97.4 metros en el residencial Corales del Sol en Santo Domingo Este, nuevo sin uso, próximo a la autopista Las Américas y a la ciudad Juan Bosch, en un residencial con portón eléctrico y seguridad 24-7, a solo minutos del aeropuerto y de la playa de Boca Chica, se puede vender totalmente amueblado tal y como está, listo para usarse en Airbnb o para vivirlo. Tiene tres habitaciones con dos baños, la principal con walk-in closet, con gavetas sin mampar en el baño privado, sala comedor, cocina con desayunador, balcón, área de lavado, un parqueo, calentador, inversor, hierros en puerta de entrada, balcón y ventanas, cornice en yeso en sala comedor, pasillo, habitaciones y balcón, hamper en la entrada y las puertas de los clósetes, puerta corrugada en la zona de lavado, laminado oscuro en todas las ventanas y balcón, separación de cableado eléctrico en los baños para no interferir con el inversor, cerámica en toda la cocina, llama ahora al 809-974-2565. Continuamos con País al Día, como parte importantísima de este programa es orientarlos a ustedes en los diferentes aspectos que tienen que ver con el tema de los bienes raíces. Yo voy en lo que resta del programa de hoy a darles algunas informaciones que son de mucho interés para ustedes para que vayan conociendo los aspectos legales que intervienen en el tema de los bienes raíces. Y vamos a comenzar por el aspecto que tiene que ver con el certificado de título. Cuando ustedes me dicen a mí que quieren vender una propiedad, lo primero que yo les pregunto es que si esa propiedad, ese solar, esa casa, ese apartamento tiene su certificado de título. ¿Por qué yo les pregunto eso? Porque el certificado de título es el documento más importante que existe para fines de determinar de quién es la propiedad, la casa, el apartamento, el solar, la finca, el bien raíz que usted quiere vender. Entonces, ¿qué es el certificado de título? Les voy a leer la definición para que ustedes entiendan la importancia de ese documento. El certificado de título es el documento que avala el derecho de propiedad que tiene una persona sobre un inmueble. El certificado de título es emitido por el registro de títulos o la jurisdicción inmobiliaria. Al momento de usted adquirir una propiedad, cuando usted le están vendiendo una propiedad, sobre todo si es un traspaso, ¿verdad? Si usted va a comprar una casa o un apartamento que alguien ya compró y que se le está vendiendo a usted, es imprescindible que esa persona le demuestre ese documento de propiedad que determina que él o ella es el dueño de esa propiedad que usted está comprando. Y ese certificado de título es lo que acredita a esa persona como el verdadero propietario de la que le está vendiendo. Aquí en la República Dominicana, ese certificado de título se formaliza como el derecho de propiedad y es el documento en el cual se define de manera expresa que la propiedad de referencia a la que le están vendiendo pertenece a la persona que se lo está vendiendo. Entonces, hay una diferencia entre el certificado de título y la constancia anotada. La constancia anotada se da sobre todo en aquellos inmuebles en las secciones rurales del país. ¿Se entiende? Es decir, en lugares, por ejemplo, del interior del Gran Santo Domingo o en lugares donde son terreno del Estado o hay parcelas enormes que no están completamente deslindadas y subdivididas. ¿Y qué es una constancia anotada? Es el documento oficial emitido también por el registro de título que sustenta los derechos de una o más personas sobre una porción de parcela que no posee una designación catastral propia ni un plano individual aprobado y registrado en la dirección de mensuras. ¿Se están dando cuenta? El registro de título certifica que esa es tu propiedad. Ya eso está emitido y ahí están todos los datos de la propiedad de la cual el dueño de la misma te está vendiendo. La constancia anotada se refiere a una parcela en términos generales donde están anotados los nombres de los propietarios de las diferentes secciones de esa parcela pero no necesariamente está deslindada. Entonces, si esa constancia anotada le da el derecho a las personas que están anotadas en esa constancia a eventualmente hacer el deslinde para determinar la propiedad de la misma. Bien, entonces, con esa información tan importante yo quiero hacer otra pausa pero antes de la pausa yo quiero mostrarles una propiedad una belleza de propiedad que yo estoy vendiendo. Usted la ve y después de verla hacemos una breve pausa y continuamos con País al Día. Hola mi gente, estoy en Mancebo. Esto está ubicado al ladito de la avenida Circunvalación cerca del aeropuerto El Higüero a unos minutos de la Jacobo Masluta y este terreno de 30,050 metros para que usted aquí tenga una finca al lado de la ciudad yo lo estoy vendiendo de mega super oportunidad. Este terreno está sembrado de coco, mangos, aguacates, guineos, plátano, caña bueno, una gran cantidad de árboles frutales y lo más importante de esto es la ubicación esto está a solo minutos de la avenida Circunvalación y de la Jacobo Masluta y como ya les dije del aeropuerto El Higüero aquí en esta parte del Gran Santo Domingo esto es una bendición mi gente miren si usted quiere ser el propietario o la propietaria de este espectacular terreno para que construya aquí la villa de sus sueños una finca al lado de la capital por un precio mega super especial son 30,050 metros que yo tengo disponible aquí en este remanso de paz esto está rodeado de fincas de grandes ranchos de potros caballos de carrera esto es una belleza de verdad que sí mi gente todo este espacio que usted está viendo aquí en este remanso de paz entonces toda esta belleza yo lo tengo en venta por un precio mega super especial yo les voy a mostrar a ustedes la facilidad para llegar a este sitio y algunas de las áreas circundantes para que usted se emocione y hoy mismo me llame esta es el área donde está la finca de 30,050 metros que yo tengo en venta aquí en Mancebo allá hay un rancho chulísimo miren cómo se ve eso para allá atrás este rancho es el vecino que usted tiene justo antes de llegar a la finca esto por aquí es un paraíso mi gente de verdad que sí muchos ranchos fue hermoso y tenemos aquí al frente este otro rancho son fincas hermosas mire para acá esto es en Mancebo al ladito de la avenida circunvalación a unos minutos nada más de la avenida circunvalación aquí hay un club zoológico tipo zoológico mire para allá el rancho Santa María un club zoológico que colinda prácticamente queda casi al frente de la propiedad que yo estoy vendiendo aquí en Mancebo cerquitita de la avenida circunvalación y del aeropuerto El Higüero mire mi gente esa es la avenida circunvalación la que comunica el gran Santo Domingo con el este el sur el norte del país ahí está la avenida circunvalación un poquito más para allá está el aeropuerto El Higüero y entrando por aquí voy a dar la vuelta para mostrárselo entrando por aquí hacia allá a unos dos minutos de aquí está la propiedad que les acabo de mostrar está como a 500 metros de aquí la propiedad porque el rancho Santa María que dice ahí dice que está a 400 metros y la propiedad está casi al frente del rancho Santa María quiere decir que a unos 500 metros de la avenida circunvalación yo estoy vendiendo 30,050 metros de terreno por un precio mega súper especial llámeme ahora atención noticia de último minuto tenemos apartamentos de una dos y tres habitaciones disponibles en cruzón Lampuntacana el más completo proyecto turístico del Caribe y único de Latinoamérica que cuenta con más de 100 amenidades todos los apartamentos de primer piso tienen patio jacuzzi o piscina privada los de cuarto piso son tipo penthouse con terraza privada y jacuzzi los de tres habitaciones de cuarto piso tienen una habitación adicional en la terraza con su baño privado cruzón Lamp se encuentra en el corazón de Punta Cana a sólo minutos de las playas del aeropuerto y de downtown cuenta con un complejo acuático de más de 10.000 metros 24 majestuosas piscinas repartidas entre los 12 grupos de edificios del complejo un enorme coparque interactivo lleno de áreas verdes abundante vegetación jardines de flores diferentes canchas deportivas múltiples juegos infantiles pista de patinaje campo de tiro de golf restaurantes mini market estación de transporte anfiteatro capilla lavandería gaseos salones y un largo etcétera de amenidades que siempre tendrás a tu disposición está favorecido con la ley de confotur y sus 15 años sin el pago de impuestos con tasas de interés preferenciales la misma compañía se encargará de manejar tu inversión para que se convierta en una fuente inagotable de ingresos de alta rentabilidad son 5 tipos de apartamentos diferentes separación 2.000 dólares llama ahora al 809 974 2565 y vendo apartamentos en el residencial paseo 27 excelentes para vivir o como inversión para el B&B ubicados en la prolongación avenida 27 de febrero a sólo unos minutos de la plaza de la bandera es un proyecto mixto que combina centro comercial entretenimiento y residencias donde habrá un supermercado nacional bancos tiendas restaurantes farmacia laboratorio courier área de comidas torre residencial con lobby ameblado y climatizado área social en el piso 14 jacuzzi jean equipado área de juego para niños zona de lungs son apartamentos de una dos y tres habitaciones con uno dos y tres baños y uno dos y tres parqueos precios desde 119.600 dólares reservación 2.000 dólares llama ahora al 809-974-2565 vento apartamentos en el residencial doña carmen ubicados en la misma avenida jacobo masluta cerca de centros comerciales supermercados con grandes facilidades de transporte todo el tiempo es un proyecto con piscina gimnasio áreas verdes parques intercom zonas deportivas cerámica importada en cocinas y baños salón de juegos de mesa control de acceso seguridad 24 7 son apartamentos de 70 79 y 89 metros de construcción de dos y tres habitaciones dos baños sala comedor cocina closet de ropa blanca despensa área de lavado balcón un parqueo penthouse con estar familiar medio baño área de lavado preinstalación de jacuzzi precios desde 67.000 dólares llama ahora al 809-974-256565 vendo casa en el residencial prado oriental de santo domingo este ubicada en una zona excelente muy tranquila entre la avenida ecológica y la autopista san isidro primer nivel marquesina con espacio para varios vehículos galería sala comedor amplia cocina área de lavado terraza techada patio una habitación con su baño y closet medio baño de visitas segundo nivel con enorme sala de estar familiar terraza techada tres habitaciones dos baños la habitación principal es amplia y con baño privado terraza destechada escalera en construcción para subir al techo donde hay un espacio para construir más habitaciones o usarlo como una enorme terraza closet de ropa blanca la casa tiene cisterna pozo tubular se vende con un sistema de seguridad de ocho cámaras y el aire acondicionado de la habitación principal precio especial llama ahora al ocho cero nueve nueve siete cuatro veinticinco seis cinco vendo apartamento de primer piso con ciento cincuenta y cinco metros netos más veintitrés en dos parqueos techados para un total de ciento setenta y ocho metros de construcción con terminación de primera es un edificio con seguridad veinticuatro siete y portones eléctricos excelentemente ubicado en el mirador sur del distrito nacional entre las avenidas rómulo betancur y enriquillo cerca de centros comerciales colegios universidades del parque mirador sur tiene tres habitaciones la principal con baño privado y walk-in closet un baño común para las dos habitaciones secundarias medio baño de visitas sala comedor cocina con desayunador área de lavado cuarto de servicio completo precio once millones quinientos mil pesos llama ahora al ocho cero nueve nueve siete cuatro veinticinco cinco seis cinco seguimos con país al día el objetivo del día de hoy es poner claro en sus mentes los diferentes elementos jurídicos que tienen que haber que ver con los documentos de propiedad que avalan lo que usted está comprando o está vendiendo o está vendiendo ambos tanto el que va a comprar como el que va a vender deben de asegurarse de que todos los documentos que necesita una propiedad para comprarse o para venderse estén al día es importante para el propietario porque eso le va a facilitar porque eso le asegura que la propiedad que está comprando reúne los requisitos legales de lo que va a adquirir eso es sobre todo para cuando se trata de viviendas o propiedades que ya están a nombre de una persona en particular que le está vendiendo en el caso de las propiedades nuevas entiéndase los apartamentos que ustedes compran las casas recién construidas que ustedes compran esas viviendas, esos apartamentos, esas casas con el documento del banco, con el préstamo del banco, ahí automáticamente sale de nuevo sale el certificado de título a su nombre porque esos son apartamentos que previamente tienen ese certificado de título identificado que todavía no está a nombre de usted ni de otra persona sino de la compañía constructora y en el caso de la declaratoria en condominio que se hacen de esos apartamentos y cuando el banco le va a dar el financiamiento pues el banco es el que se asegura de que todo eso esté correcto y ese título de propiedad de ese apartamento nuevo que usted está comprando va a salir a nombre suyo por lo tanto no es imprescindible hacer lo que les estoy explicando yo hablaba del deslinde en más de una ocasión mencioné el tema del deslinde ¿qué es el deslinde? hay dos tipos de deslinde el deslinde de un terreno y el deslinde de una propiedad les explico el deslinde de un terreno es el proceso realizado para determinar los lindes de una propiedad en el caso de que exista duda sobre los límites de una propiedad privada o un bien de dominio público con el fin de establecer el lugar donde termina la propiedad de un individuo cuando se hace el deslinde lo que se establece es cuál es el espacio físico que ese terreno ocupa en la parcela donde usted está comprando y así usted sabe de manera segura cuáles son los límites del terreno que usted tiene ¿entiende? entonces es sumamente importante que usted lo sepa porque es lo que va a determinar de dónde a dónde llega ese solar que usted está comprando en el caso de una propiedad de un apartamento de una casa que usted está comprando específicamente una casa el deslinde o de un por ejemplo un local comercial de otra propiedad diferente a un solar el deslinde es el procedimiento para obtener el título de propiedad sobre un inmueble se da cuenta la diferencia o sea el deslinde en el caso de una propiedad ya es el documento es el procedimiento que le va a permitir a usted obtener el título de propiedad de ese inmueble y se realiza a fines de que un propietario pueda obtener su certificado de título y separar su propiedad del resto de la parcela de origen el deslinde es ejecutado por un agrimensor habilitado por la dirección de mensuras catastrales vamos a hacer una breve pausa para terminar con este tema pero hablando de deslinde y hablando de terrenos yo quiero presentarles a ustedes ahora una finquita oigan bien una finquita que es una belleza llena de árboles frutales una finca vamos a decirle llena de mango de aguacate de coco de cereza de guanábanas eso está para que usted se la compre y haga su casa de veraneo tiene que dejarme ir a comer mango por allá vemos el video de la finca hacemos una breve pausa y venimos con más en País al Día hola mi gente estoy en Manchado provincia Atomayor república dominicana miren que belleza mi gente esto que ustedes están viendo aquí pura naturaleza son unas 42 tareas más de 26 mil metros de una tierra productiva llena de cacao árboles frutales diferentes usted tiene aquí mandarina narán aguacate limones zapote todo lo que usted quiera aquí en esta cerca de 42 tareas que yo tengo disponibles aquí en Atomayor Manchado Atomayor y le voy a mostrar esta parte miren ahí la vamos a ver ahorita eso es una cocina para que usted se ponga a hacer su cocinado con leña con leña estoy en el balcón del segundo nivel de una casa aquí de campo que hay disponible para usted esta es una de las habitaciones esto está techado de alucín cuando aquí llueve mi gente usted va a soñar y a disfrutar de la lluvia aquí tenemos una sala tenemos una sala en este segundo nivel aquí está otra habitación esta habitación es más grande vamos a llamarle que esta es la habitación principal aquí en el segundo nivel de esta casa de esta finca que tengo disponible para ustedes aquí en Manchado Atomayor miren lo que usted ve desde aquí cuando usted se para en este balcón de este segundo nivel de la casa esa naturaleza esa belleza esa paz que se respira aquí es lo que está disponible en esta finca que produce mucho cacao suficiente como para que usted gane dinero todos los años con su finca yo voy a bajar estas escaleras y les voy a mostrar la parte de abajo y el terreno de esta magnífica propiedad que tengo disponible aquí en Manchado Atomayor del Rey esta es la casa miren que belleza una casa en el campo a mí me tomó más o menos una hora 40 minutos llegar de la capital aquí a la propiedad en Atomayor del Rey y miren esta belleza mi gente esto está rodeado de árboles por donde quiera que usted se tira lo que va a encontrar es mucha naturaleza y es una finca productiva de cacao esto le va a dejar a usted ganancias económicas y la ganancia más importante que es la paz oigan como suenan las chicharras escuchen eso wow eso es lo que usted va a escuchar aquí en su finca en Atomayor del Rey miren esa terraza esa es una terraza techada que usted tiene ahí para sentarse con su gente a disfrutar de un café de un chocolate con pan por la mañana esta belleza para que usted disfrute de la naturaleza cuando venga a esta parte de República Dominicana aquí en Manchado Atomayor aquí tenemos el primer nivel de la casa esta es una galería que tiene aquí el área de sala comedor recuerden que en el segundo nivel ya le mostré dos habitaciones aquí tenemos una habitación en el primer nivel y desde aquí les muestro la cocina que tiene en este primer nivel esta es una cocina para usted usarla de manera normal ¿verdad? con su estufa su gas y lo demás pero yo le voy a mostrar la cocina que a mí me gusta usted baja sale desde aquí desde esta parte y entonces venimos a la cocina que a mí me encanta esta cocina miren mi gente para que usted haga su cocinado aquí en el fogón con la leña y ahí usted tiene los fogones para el carbón todo esto aquí en esta finca que tengo disponible en Manchado Atomayor aquí hay un baño un detalle importante esto tiene cisterna tiene una cisterna y también tiene agua potable de la zona como también tiene electricidad esto está a unos 3 minutos 4 minutos de Atomayor la cabecera de la provincia ¿verdad? y este es el baño y les muestro desde esta parte esa terraza miren como se ve la casa desde aquí atrás allá arriba entonces toda esta belleza oigan como se escuchan los gallos cantando toda esta belleza mi gente todo este remanso de paz toda esta magnífica propiedad está a su disposición aquí en Manchado Atomayor son unas 42 tareas más de 26 mil metros de tierra una finca productiva de cacao si a usted le interesa usted me llama ahora al 809 974 2565 aquí me están llenando la guagua de aguacate de naranja de mangos bueno esto es una belleza ahí hay eso es una mata de zapote a buscar esos zapotes que a mí me encantan mire una mata de mango mire cuántas matas de mango esto produce mango y cacao de manera comercial es decir usted le va a sacar dinero a esta finca de mango y cacao y también de otros tipos de frutas aquí en Atomayor 809 974 2565 es mi teléfono llámenos vendo apartamentos en un remanso de paz dentro del mejor área comercial del distrito nacional Airbnb friendly excelentes tanto para invertir como para vivir cerca de bancos supermercados farmacias restaurantes clínicas laboratorios de fácil acceso a grandes avenidas a rutas de transporte público y al metro en un edificio con lobby dos ascensores de última generación baños para personal de servicio escaleras interna y exterior de emergencia salón multiusos gimnasio área de juego para niños terraza con área de piscina y barbecue control de acceso lockers apartamentos de una y dos habitaciones con uno y dos parqueos preinstalación para cargadores de vehículos eléctricos walk-in closet en habitaciones principales ventilación directa espacios para lavadora cegadora medio baño de visitas balcón cocina dormitorios espaciosos preinstalación de aire acondicionado ventanas amplias con buena ventilación e iluminación natural precios desde 157 mil 424 dólares separación 5 mil dólares llama ahora al 80997 425 65 vendo apartamento de segundo piso en el mirador norte del distrito nacional tiene 165 metros de construcción tres habitaciones dos baños walk-in closet amplia sala comedor cocina área de lavado cuarto de servicio completo es un edificio con seguridad 24 7 dos parqueos paralelos precio especial llama ahora al 80997 425 65 vendo casa de dos niveles en el residencial paraíso del caribe un lugar con seguridad 24 horas protegido por una garita de guardián en una sola entrada y salida la casa tiene una espectacular vista al lago 245 metros de construcción en un solar de 315 metros primer nivel con marquesina doble galería recibidor estar familiar sala terraza lateral comedor cocina cuarto de servicio completo área de lavado segundo nivel con amplio balcón dormitorio principal con baño y vestidor dos dormitorios cada uno con vestidor y un baño común verja perimetral por todos sus lados rejas de hierro en huecos portón puerta en hierro cisterna con bomba y tanque patio con gazebo área de jardín precio especial llama ahora al 80997 425 65 vendo apartamentos de dos y tres habitaciones en el residencial terrazas de pantoja un excelente proyecto de bajo costo con el bono del gobierno ubicado en pantoja de santo domingo oeste a solo minutos de la autopista duarte y de la carretera la isabela rodeado de grandes residenciales e importantes empresas cerca de supermercados escuelas colegios centros comerciales con excelentes facilidades de transporte seguridad 24 7 entrada controlada porgarita de guardián piscina área de juego para niños son tres tipos de apartamentos de dos y tres habitaciones desde 47.36 hasta 68.49 metros cuadrados de construcción con uno y dos baños sala comedor cocina balcón área de lavado un parqueo pisos en cerámica ventanas corredizas cocina con tope de granito puertas en madera precios desde 3.487.000 pesos separación 25.000 pesos entregas en diciembre 2023 y 2024 llama ahora al 809 974 2565 venimos ya con la parte final del programa de hoy que ha tratado de llevarles a ustedes de la mano en los diferentes aspectos legales que tienen que ver con el certificado de título el deslinde de una propiedad en particular ahora una vez que ya usted es el dueño de esa propiedad vamos a ver ahora cuáles son los requisitos para inscribir esa propiedad en la República Dominicana que usted necesita para ir a registro de título a registrar esa propiedad de ese inmueble que usted ha comprado lo primero es que usted va a hacer una solicitud por escrito dirigida al Director General de Bienes Nacionales primero tenemos que hablar de bienes nacionales se están dando cuenta usted va a llevar una copia de cédula del propietario original es decir si usted se la compró a Juan usted tiene que llevar la foto de la cédula de Juan usted tiene que llevar la copia del contrato que usted confirmó con el propietario que es Juan y él y usted firmaron junto ¿verdad? o sea se va a llevar la copia del contrato entre el propietario y el Estado Dominicano ¿se da cuenta? o sea Juan para demostrarle que esa tierra es de él tiene que enseñarle a usted la copia del contrato que él el que le está vendiendo hizo con el gobierno con el Estado Dominicano eso es imprescindible para certificar que él es el dueño de esa tierra y que el gobierno porque todas las tierras son del gobierno hasta que se la traspasan a otra persona se está dando cuenta y también el poder de asignación que en el caso de que vaya a ser una persona que los represente tiene que tener un poder consular si vive fuera de la República Dominicana o un poder de asignación si la persona vive aquí que esté debidamente legalizado y con la copia de la cédula si no es el propietario el que va a hacer el registro en bienes nacionales entonces ¿qué se necesita para sacar un título de propiedad? por lo general el proceso es muy simple ¿ok? usted solamente va a llevar esa solicitud de inscripción del título de propiedad ya usted tiene toda la parte de bienes nacionales ya usted realizó todo lo que hemos visto hasta ahora y usted va a ir a registrar ese título de propiedad llevando una solicitud de inscripción de título la parte notarial de la escritura pública que ya le habrán dado donde dice que esa es su propiedad su documento de identidad y habrá pagado los derechos para el registro de título eso es algo simple que se hace sobre la marcha una vez que ya usted es el dueño que viene nacionales le ha dado esa documentación de que usted es el propietario de ese inmueble ahora ¿cuáles son los requisitos para transferir una propiedad inmobiliaria en la República Dominicana? una transferencia inmobiliaria se define como el registro de un buen de un bien inmueble a favor de un comprador usted compra una propiedad y eso se transfiere a su nombre algo muy importante a tener en cuenta cuando usted piensa hacer una transferencia inmobiliaria es que se deben reunir varios requisitos y el más importante de todos es ese contrato de compra-venta en el cual usted y el dueño de la propiedad se pusieron de acuerdo él para vendérsela y usted para comprarla para realizar esa transferencia esa propiedad debe tener su título y debe cumplir con los requisitos de todos los elementos que hemos visto hasta ahora cuando usted hace esa transferencia de título ¿verdad? de Juan a Pedro usted tiene que pagar unos impuestos y esos impuestos son el 3% del valor de la venta o del monto de tasación que le hagan las autoridades a esa propiedad que usted ha comprado en un programa siguiente yo les voy a hablar más de este tema que tiene que ver con los impuestos que se pagan sobre las propiedades que usted compra o vende pero por hoy tenemos que dejarlo ahí y para finalizar con broche de oro el programa de hoy les voy a presentar un espectacular proyecto que yo tengo en venta en Santo Domingo Este vemos ese video y terminamos con el programa de hoy gracias de corazón por estar con nosotros aquí en País al Día hola mi gente estoy en terrazas del oriente Santo Domingo Este entre la autopista San Isidro y la avenida ecológica miren que señor residencial wow que belleza miren 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 que belleza y en este lugar yo tengo apartamentos disponibles casi listos para entrega si a usted le interesa tener un apartamento en este magnífico lugar aquí entre la autopista San Isidro y la avenida ecológica usted me llama al 809 974 2565 son apartamentos excelentes de tres habitaciones con dos baños sala comedor cocina balcón área de lavado en este magnífico proyecto quedan algunos apartamentos disponibles miren eso que se ven al fondo están ya casi listos para entrega ahí usted puede tener uno de estos magníficos apartamentos aquí en terrazas del oriente este es un lugar excelente son apartamentos de tres habitaciones con dos baños sala comedor cocina balcón área de lavado precios espectaculares y están prácticamente listos para entrega miren eso que ustedes están viendo ahí al fondo son los que se están terminando de construir y en uno de esos usted puede pues mudarse muy pronto aquí tenemos la salida la entrada la garita de guardián seguridad 24 horas si a usted le interesa adquirir uno de estos apartamentos aquí en terrazas del oriente usted me llama ahora al 809 974 2565 de la